El Rabino Bergman, el Ministro de Medio Ambiente, increíblemente aquí con nosotros, ¿no? Increíble. Perdón, Rabino, perdón, perdón. Vamos a arrancar por acá. ¡Bergman! ¡Bergman! Vamos con el ejemplo, vamos con el ejemplo. Estamos dando el ejemplo, tome, el Ministro JVC, el Ministro de Medio Ambiente, ya está empezando a dar el ejemplo, que eso es muy bueno, ¿no? Como para arrancar. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Y el ejemplo del Ministro? Hay que generar empleo. ¿Cómo? ¿Cómo? Y bajando los costos laborales, dando oportunidades para que las empresas crezcan, promoviendo la infraestructura, bajando los costos logísticos. Bueno, los que tienen laburo ahora son ustedes, ¿no? Para arreglar todo este desastre. Sí, hay mucho laburo. Los diputados de la oposición y los senadores, ¿hoy les hicieron la bicicleta? La bicicleta va a ser la que crezca en todo el país y espero verte vos andando en bicicleta por todos lados. ¿Hay que pedalear mucho? Claramente, claramente hay que pedalear. ¿En subida o en bajada? Más fácil en bajada, pero la subida es un desafío. Ok, perfecto, gracias. ¿Qué piensa de la no asistencia de los diputados de la oposición hoy al Congreso de la Nación? Nos da mucha pena, mucha tristeza. La verdad que es un día de la democracia, un día para festejar y bueno, cada uno sabe lo que hace. ¿Con qué se encuentran? Bueno, ahora vamos a ver. Este es el momento, ¿no? Este es el momento, sí. ¿Habrá algo? Poco. No estoy contento porque, ¿sabe qué? No tenemos la foto del presidente entrante con el presidente saliente. Y bueno, una lástima, pero ya estamos. ¿Por qué piensa que fue? Yo ya estoy, hay que mirar para adelante, ¿no? Hay que mirar para adelante. Bueno, ¿podemos decir entonces que al único que le dijeron bien en el distrito fue usted? ¿A mí? Pues sí que no me voy a quejar de la herencia recibida de Macri. No, jamás, no empecemos con eso, por favor, ¿eh? Perdón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta. Bueno, ¿serías la vice... La primera dama o vice... La vice primera dama de la ciudad. No sé, yo ayudo, yo colaboro. Pero me encanta, feliz, feliz. ¿Estás contenta? Feliz, como todos. ¿Por qué? Porque hay un cambio, porque se terminó la mentira. Eso es lo que más disfruto, que la gente... Sí, ya está, se terminó. Bien, ¿eh? Bien, sorpresiva. Anótalo. ¿Todo tranquilo? Lombardi, hablemos bien, francamente, del uno al otro y del otro al uno, ¿no? Es un genio. Es un genio, ¿no? Cuando se cierra una puerta siempre se abre otra. Cinco Martín Fierro, no uno. Siempre que se cierra una puerta se abre otra, ¿no, Lombardi? Sí. Perfecto. Una cosita, faltó la llave.